Manecería de la autopista Manecería de la autopista Y parece que va a tomar la autopista Y si toma la autopista Voy a hacerle maniobra pit si me lo permiten Si Maneca y 23 a la orden mio En el carcinco en Signal Street Estoy... Osea, acá tengo un lugar para hacerle maniobra pit Adelante Voy a intentarlo Estoy en el puente Voy a hacer maniobra pit Pasa adelante, pasa adelante Si no, es que me... No, no, no No, no, no proceda, no proceda Continúa una relación Mantenemos dirección eco hacia el burro hate Llegando a este Y salimos del punta rojo Llegamos al burro hate actualmente Mantenemos dirección november 1 Hace un amago, volvemos Hacemos Kiron U Y volvemos hacia el punta rojo actualmente No se me ocurre Mantiene hacia el punta rojo actualmente Dirección sur, negativo, toma el sitio de la carrera Del burro La grancho, rápido, a sustancia rojo Rápido, rápido, rápido Alguna unidad que lo apoye Mantenemos dirección eco Mantenemos dirección eco por el burro por las petrolíferas Hacia sustancia road No tiene ningún lugar donde cambiar de rumbo en realidad aquí Eh, marco ¿Están las petrolíferas? Afirmativo Estamos dirección november por las petrolíferas actualmente Derrapo un poco pero nada Continuamos la marcha a unos 78 km por hora actualmente A mitad del camino Para llegar a sustancia road No se ve la marca activa, eh ¿No? Es la marca de droga Negativo ¿Se ve ahora? Llegativo Estamos llegando a sustancia road Le dije al de la granja, yo no puedo creer ¿Se me ve ahora? Si, afirmo, afirmo Adelante Vale Mantenemos dirección november por el burro boulevard Uy, tenemos la marca de droga Y mantenemos Tinta rojo, llegaron le conté con pinchos a la salida No, no, ya llegado Yo creo que estoy llegando, eh Pero no Ya no le da, ya no le da Ya no llegáis Estamos a salir Soyo, haciendo adelante Salimos de la sustancia road Y vamos hacia el burro, eh Si ven alguna unidad de cámaras, vamos a hacer puntos Código, así Código, sí, ahí, ahí Controla, con ganzos Hace un giro Hace un giro Hace un giro Adelante Informo, tenemos pinchos La unidad que está detrás de la Meri, adelante a la Meri y manténgase en espera. Adelante a la Meri y manténgase en espera. A la espera de hacer los maniobros que dije. Mantenga la relación, vamos. Dirección November por la Palomino, sustancia de Arroa, por la parte baja de la topista y si no me equivoco vamos a subir a la parte de arriba de la topista. Bien, cuando ingresa a la topista, luz verde para Pit. Copiado, sigue dirección November y se mete en carros total, negativo y procedo con la maniobra a Pit. Negativo, sigue, sigue, sigue. Mantenemos dirección November, la Palomino. La Interceptor a la derecha, pasa la Granger. Y mantenemos pasando por la gasolinera de la autopista de Palomino. 10-0, pasa la Granger, 10-0. Mantenemos, pasamos la gasolinera. 10-0 Mari, mantenga distancia. No, está bien, sí. Procedo. Ahí. ¿Qué situación? Creo que lo ha piteado. Sí, bueno, pero continúo. Sí, ¿no? Está yendo muy lento igualmente, a unos 10 kilómetros por hora actualmente. Una unidad de la última Dimash que vaya con... ¡Pará, pará, pará, pará! Ya está, ya perdiste, pará. Realmente continúo al vehículo, eh. ¿Qué diosión? Tengan tranquilidad, tengan tranquilidad, tengan tranquilidad. Tengan quietos, tengan quietos. Bien, abroca la rueda de la rueda, mantenga la narración. 10-0, está de contravía, está de contravía, reitero. Abroca la rueda de la rueda. Bien, pinchado, pinchado. Unidad de la rueda de la rueda de la rueda, ahí está bajando la rueda de la rueda de la rueda, mantiene. Si ingresa a la autopista vale para la dirección sur. La unidad que está detrás, por favor, que me narre. Continuemos en dirección sur en vía contraria. Necesitamos unidad porque igualmente... Procedo con otro pinta hasta que esta pinchado eh, 10-0 Bacamo otra vez en dirección sur Llegando las vías del tren y parece que va a chocar, cuidado 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 Bien, bajan, bajan eh, 10-0 Corren, corren aquí, corren aquí Dirección, dirección aquí, le sumamos Dirección, dirección este, uno se cae 10-0, 10-0, no bajen los oficiales, no bajen los oficiales, la cintia por la costa ahora Hubo uno aquí que ha caído, ah no, continúa No, no, no Tengo, al radial muchacho, por favor Disparo Copiao, clave robert activa, clave robert activa Le camiseta blanca, le camiseta blanca es Jeb Está en la India, la 32, la Sander. Tiene cobertura, ¿eh? Tiene cobertura, tome cobertura. 10-0, oficiales de civil. No tengo vista, no tengo visual. Batido, batido, bueno, batido. Sospechoso batido, sospechoso batido. Está batido el de la India, corrió otro hacia el sur. Hacia el este, perdón. Hacia el agua. Alguien que asegure a él y asegure la pistola. Vamos, rápido, rápido, rápido. Vamos, Miller, vamos. Voy, voy, voy con la India hacia la costa. Uno de camisa negra, repito, uno de camisa negra. Tengo otro en dirección sureste, me parece. Lo vi correr a la zona, no tengo visual ahora mismo. Voy a tomar November, a ver si lo encuentro. ¿Requiere una unidad que pueda desplegar en la Zebra? Identifíquese. Rápido, mierda. Miller, ¿cuál es su código 6? Eh, con la India pasando por la costa. No tengo nadie, nada, disponible. ¿Tiene visual, Gray? Mira, tío. No estamos en condiciones. Después, si se van, se van. ¿El en 50 disponible para sacar un aire? ¿Voy como operador de cámara? No, 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 no tiene sentido. ¿Pero, si se pone, no se pone? No, 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 no. Para el Teniente Cooper y el 31 aquí. ¿Re encargo? Gracias, me un... Enterrado ya un oficial con Donera Verde, a rayas. No fue la mierda, mi hijo de puta Es afirmativo Después la se van a dar ría con el aire Interroba a los vehículos, que no tengamos indiferencia en sus sujetos Está a nombre de Vigilio Muro Sí, aseguren a los dos suscatos que están abatidos Necesito un botiquín en la unidad india para darle La unidad india tiene botiquín Es posible bajar a pie, porque vamos a preguntar por los paramédicos O si no, habrá que realizar un mailbag Se puede desplazar la india de todos modos Interroba, tenemos solo un ojo de custodia, ¿verdad? No, tenemos dos Bien, hay dos corriendo por la costa Interroba, hay una india en el agua ¿Están todos bien? Veo, estoy bien Interroba, ¿qué es la asignación? Dirección de member, no veo a nadie Está bien usted Interroba, ¿quién está armando asignación? Sargento Segundo Gray ¿Quiere que agarra el vehículo que no tengamos identificados a los sujetos? Sí, afirmativo, escaparon y abrieron fuego después de un robo Sí, ábralo ¿Eso qué es? Necesito un botiquín acá Valle de Rayet Valle de Rayet Mirá, acude a la marca de grúa y traigo un botiquín ¿El botiquín tiene india? ¿La india tiene botiquín? ¿La que tiene esa al frente? La mano Mirá, no hay problema ¿Ya que está en la costa del fondo? Atrás suyo Laboratorio que hay acá en montañas Trata Aviam Vamos a hacer lo siguiente Miller, vamos a desplegarnos nuevamente las unidades of rough Y vamos a mantenerse izaban por la zona hasta que junten a los compañeros Una vez que los compañeros se han trasladado ya nos retiramos, ¿sí? Vamos a colocar los búsquedas correspondientes luego verificando grabaciones Ya que cuando bajaron estuvieron todos a la vista de los móviles policiales ¿Copiado? Copiado, vaciado El Ferrari está subiendo con el 31